¿Qué tal amigos de Guitarra MX? Yo soy Gabo y este es el Pedal Review Hoy tenemos con nosotros el Terran de Paradox Effects que es una marca 100% mexicana de Tijuana y nos da mucho gusto poder reseñarla en este número ¿Qué es el Terran? Bueno, tenemos aquí con nosotros un Overdrive de ganancia media-alta en mi opinión es de muy alta ganancia que está basado en el amplificador Ampeg B4 con un ecualizador paramétrico de tres bandas un ecualizador activo de los Mid Range del rango medio la magia de este pedal ocurre cuando utilizamos el Mid Range con el Resonance y la banda que queremos utilizar o que queremos modificar la banda del Mid Range va desde los 700 Hz hasta los 1.5 kHz vamos a escuchar cómo suena este pedal en flat como se pueden dar cuenta esta tiene mucha ganancia voy a bajarle al Gain para que más o menos tengan una idea del rango de distorsión que puede llegar a tener ahora vamos a subirle a todo el Gain tiene mucha patada este pedal tiene mucho de donde sacarle pero lo importante de aquí es que puedes modelar el sonido completamente con este ecualizador paramétrico activo que tienen los Mid Range y pues bueno yo lo usaría para por ejemplo tenerlo al principio de tu cadena para tener como un preamp y modificar un poquito la articulación de tu amplificador o si tienes una guitarra con humbockers puedes adelgazar un poquito ese sonido y convertirlo a single coils como ellos también lo explican vamos a ver un poquito de esta parte del ecualizador paramétrico en el Mid Range para que veas un poquito del juego que se tiene entonces tenemos ahorita en los 1.5 kHz vamos a bajarle a los 700 Hz y aquí con el Q que es el Resonance a la izquierda vamos a ver un ancho de banda más plano o a la derecha algo más selectivo voy a subirle ahora bajémosle al Gain para escuchar un poquito más suena muy bonito y puedes jugar mucho con esta parte de los Mid Range para modelar tu amplificador el sonido justamente que tú quieres poder lograr ahora vamos a modificarlo en 1.5 kHz recuerden a la derecha más selectivo el ancho de banda de los Mid Range y y ¡Gracias! ¡Gracias! Lo padre de este pedal es que puedes modificarlo al 100%, puede sonar desde muy metalero hasta algo más blusero. ¿Qué es lo que me gusta de este pedal? La construcción y todos los componentes que tiene. Siendo una empresa 100% mexicana me da mucho gusto y mucho orgullo portar uno de estos pedales en mi pedalboard, ya que a comparación de algunos de la competencia no tienen esa solidez. Recuerden visitar la página de Paradox Effects, denos like a este video, compártelo si te gusta, coméntalo y suscríbete a nuestra revista que está el link acá abajo. Yo soy Gabo y este fue el Pedal Review del Terran de Paradox Effects. Sobre tapakura ¡Gracias! Gracias.